Hola a todos, soy Milton Afanador de Dos Entes Magazine Arte y Cultura y nos encontramos aquí en el Centro Colomboamericano para invitarlos al buen cine el último viernes de este mes con la película Moonwalker. Hola, soy Rosabel Martínez y les cuento que el invitado para este mes para el diseño del afiche es Absalom Ricón, profesor de la UDI de la Escuela de Diseño. Les recuerdo que la invitación es para el viernes 25 de octubre a las 6 pm en el Auditorio del Centro Colomboamericano. Los esperamos. La invitación de Michael Jackson, viene un film como ningún otro. Recuerden que este último viernes de octubre vamos a tener la posibilidad de apreciar una de las joyas de las películas precisamente más representativas del ámbito musical y especialmente del pop. Moonwalker, una película de 1988 protagonizada por el Ray del Pop, Michael Jackson. Dentro de esos elementos particulares que tiene la película es la utilización de la técnica de stop motion y además el contar con el hijo de John Lennon y Joko Ono, Sean Lennon, que aparece como uno de esos personajes que le dan vida a la historia. Recuerda que esa película es uno de los filmes que le hace honor, que le rinde tributo a toda esa parte artística y musical de los ochentas. Recuerda, Moonwalker, protagonizada por Michael Jackson, ese último viernes de octubre, el 25 de octubre, acá en el centro colomboamericano de Bucaramanga. Michael Jackson, nothing could prepare you for his movie. Moonwalker. It's written in the stars. Gracias por ver el video.